Un camino en el aire es una historia corta de ciencia ficción publicada por primera vez en 1950 y escrita por Ray Bradbury. Concretamente se publicó en la revista Otherworlds en julio de 1950. Esto es un poco raro porque Crónicas Marcianas se publicó por primera vez en mayo de 1950. Pero al parecer Ray Bradbury quiso publicarla primero en otra revista pero se la rechazaron así que la mandó a Otherworlds. Otherworlds era una revista trimestral y ya tenía hecha la revista de ese trimestre así que aunque se lo aceptó no se la publicó hasta julio de ese año. Por eso técnicamente se publicó primero en Otherworlds aunque el libro salió antes. Cosas raras de la literatura supongo. Un camino en el aire es además uno de los relatos más polémicos de Crónicas Marcianas. En unas cuantas ediciones inglesas de Crónicas Marcianas ni siquiera aparece. Esto se debe a que el relato utiliza lenguaje racista. No es que Ray Bradbury fuese racista, todo lo contrario, pero algunos personajes de la historia sí que lo son y utilizan un lenguaje muy racista. Para casos como este yo soy parterio de simplemente editar el texto y cambiar esas palabras, como se hizo por ejemplo con Y no quedó ninguno de Agatha Christie, antes llamada Diez negritos. El título original en inglés era mucho, mucho más problemático. Pues sencillamente se cambió el título y mira tú por dónde la novela seguía siendo igual de buena. Además, prueba de que este tipo de cambios editoriales realmente no afectan a la historia es que nosotros, los que leemos Crónicas Marcianas en otro idioma, podemos leer la historia y entender su sentido sin apreciar la carga ideológica y despectiva que tienen esas palabras. Pero bueno, vamos a dejarnos de polémicas y vamos a ver de qué va un camino a través del aire. Si quieres ahorrarte spoilers puedes irte hasta esta parte del vídeo. Pero bueno, ya sabes lo que yo opino. Sin spoiler, no hay catarsis. Un camino a través del aire es la primera historia de Crónicas Marcianas que se sitúa en la Tierra en lugar de en Marte. Esto tiene sentido porque el foco de la historia ya no son los marcianos, sino los humanos. Para ser exactos, la historia se sitúa en un pueblo no específico del sur de Estados Unidos. Un grupo de hombres blancos descubre con bastante sorpresa que los negros se van a Marte. Todos los negros del sur. Básicamente están aptos de vivir en una sociedad que les desprecia y les trata como ciudadanos de la segunda, así que deciden irse a Marte a construir una sociedad mejor. Y lo mejor de todo es que se aprovecharon del hecho de que la sociedad los invisibilice para construir los cohetes sin que los hombres blancos se enterasen. Pero no todo el mundo está dispuesto a aceptar esto. Un blanco llamado Samuel Tiss no está dispuesto a permitir que los negros se vayan. Viéndoles desfilar por delante de su tienda ve a Belder, uno de ellos que le debe 50 dólares. Intenta convencerle de que en base a esa deuda no puede irse de la Tierra, tiene que quedarse hasta que la pague. Pero en ese momento los que le acompañan reúnen dinero entre todos y se la pagan al momento. Mientras reúnen el dinero Tiss intenta asustarles diciendo que en Marte hay monstruos y que los cohetes van a estallar en medio del espacio. Pero ellos no se lo tragan. Más tarde llega a la tienda Silly, un niño que trabaja allí como ayudante. Viene a devolverle a Tiss una bici que le había dejado para hacer recados porque él también se va a Marte. Tiss intenta convencerle de que no puede irse porque tiene un contrato con él. Pero los amigos de Tiss acaban por convencerle de que deje que el chaval se vaya. No obstante cuando Silly se va hace un comentario que cabrea tanto a Tiss que coge un arma y decide que va a impedir por la fuerza que los negros despeguen en los cohetes. Intenta llegar hasta el lugar en coche pero la carretera está bloqueada por todos los objetos que no pueden llevarse a Marte. El coche de Tiss acaba por pinchar una rueda y no le queda más remedio que volver hasta su tienda andando y muy muy cabreado. La novela termina con los blancos viendo despegar los cohetes y Tiss regodeándose porque hasta el momento de que se fueron los negros le llamaron señor. Un camino en el aire es fundamentalmente un retrato del racismo en Estados Unidos. Y desde luego tiene sus cosas. Por ejemplo, aparece una descripción de los negros como un río oscuro que resulta bastante superficial y deshumanizadora. Y además acaba cayendo en una serie de estereotipos bastante racistas a la hora de definir a los negros en general. El lenguaje no es el único problema que hay en este relato, aunque por otra parte también tiene cosas bastante destacables. Mismamente es un relato de ciencia ficción de los 50 en el que los negros ganan a los blancos. Y estamos en 1950, la ciencia ficción todavía está dominada por John W. Campbell. De hecho, la otra revista que rechazó este relato era la revista de John W. Campbell, Analog Science Fiction. Aunque en 1950, no sé si ya se llamaría de otra manera. Y vamos a ser un poco sinceros. John W. Campbell, vale, es el editor que hizo famoso a Isaac Asimov, a Robert Heinlein y a, digamos, los grandes de los 40. Pero el tío era muy racista. Se puede ver que el tío era bastante racista. Bueno, aparte de la correspondencia que mantenía y en el hecho de que en su día defendiese la esclavitud, se puede ver en las instrucciones que daba a sus escritores. Porque Campbell era muy de decirle a los escritores cómo debían escribir, si querían publicar en su revista y en su editorial. Pero bueno. Y una de estas directrices era que en historias donde hubiese humanos, alienígenas, los humanos siempre tenían que ganar. Y los humanos tenían que ser siempre blancos. De hecho, una década más tarde, Campbell se negó a publicar Nova de Samuel R. Delaney porque estaba protagonizada por un negro. Básicamente por eso. Y teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que rechazase Un Camino a Través del Aire. Es como, ¿en qué estaba pensando Ray Bradbury? No iba a publicar eso ni en un millón de años. Pero bueno, creo que me estoy enrollando mucho. Otro aspecto muy destacado de Un Camino a Través del Aire es que refleja el racismo a través de las relaciones de poder entre los personajes de la historia. El núcleo del relato son las conversaciones que Thies mantiene con Belter y con Silly. Y en esas conversaciones podemos ver cómo Thies, aunque no se nos diga explícitamente, es una persona muy muy racista. De hecho, el relato incluso nos da a entender que pertenecía al Ku Klux Klan. También se nos da a entender en una conversación que mantiene con su mujer, que además es bastante machista. Como si Ray Bradbury nos quisiese decir, con mucha razón, que machismo y racismo generalmente van de la mano. Además, el relato nos deja ver que el racismo no es algo puramente cultural. También se ve reflejado, por ejemplo, en la economía. De hecho, vemos cómo es a través de la economía que Thies es capaz de controlar tanto a Belter como a Silly. Pero el punto más llamativo del relato es que consigue reflejar muy bien la extraña paradoja del racismo. Porque si Thies es racista, entonces debería estar contento de que los negros se vayan por su propia cuenta, ¿no? Pero claro, los racistas necesitan a sus razas inferiores para poder seguir siendo racistas. Esta es una de las muchas paradojas en las que se mueve el fascismo y el racismo en general. Y es el porqué de que Thies no quiera que los negros se vayan a Marte. Necesita a los negros para poder ser racista. Dentro de la estructura de Clóricas Marcianas, un camino a través del aire podría compararse con Illa. En los dos relatos, por ejemplo, aparece gente en una situación de inferioridad que no está nada a gusto con Illa. Los dos se centran en describirnos una realidad más o menos cotidiana. Y en los dos, la llegada de los humanos a Marte genera un cambio social. La mayor diferencia de estos dos relatos es que, a diferencia de Illa, los negros del sur sí que tienen la capacidad de imaginarse una sociedad mejor y la energía de querer llevar esa sociedad a cabo. Y a diferencia del marido de Illa, los blancos del sur no son capaces de evitarlo. Teniendo todo esto en cuenta, un camino a través del aire es un relato que nos aporta una cierta tranquilidad. En el relato anterior, veíamos como quizás los humanos de Clóricas Marcianas no estén tan bien como pensamos. Por contra, en este vemos como los humanos, o al menos una parte de los humanos, tiene todavía la capacidad de cambiar las cosas. Lo cual nos da a entender que quizás no sean una raza tan decadente. Quizás haya esperanza para los humanos. Y por muy crudas que se pongan las cosas, hay una posibilidad de que salgan adelante. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado. El otro día volví a entrar en mi vieja cuenta de Woodreads y decidí volver a ponerla al día. Así que os dejo el link en la descripción y si queréis podemos ser amigos, o podéis seguirme, o lo que sea, como funcione Woodreads. Así podéis ver lo que estoy leyendo ahora, y bueno, de vez en cuando escribo reseñitas. Si te gustó este vídeo, te animo a que le des like y te suscribas al canal. Y bueno, si te apetece ver algo más, puedes echarle un ojo a estos dos. Y nada más que decir. ¡Chao!